Hola queridos amigos, con vosotros Alex Gomo y hoy os invito a emprender un viaje de lo más emocionante por el mundo de los mejores productos de Aliexpress. No os olvidéis de suscribiros a mi canal y activar las notificaciones para no perderos los próximos vídeos que van a ser tan apasionantes como el resto. Aseguraos también de dejarme comentarios con vuestras impresiones y sugerencias, me encantaría saber lo que pensáis respecto a mis hallazgos. Y ahora os recomiendo traer alguna cosa rica de la cocina porque como este vídeo os va a tener muy entretenidos, simplemente no vais a querer pararlo ni un solo momento. Y no olvidéis que al final del vídeo vais a encontrar un concurso para un nuevo teléfono móvil Samsung Galaxy A53. Bueno, si estáis todos listos, entonces vamos allá. Pues esto le vendrá genial a la gente que está teletrabajando. Y hablando en serio, se trata de un soporte para el ratón muy cómodo. Os lo cuento. Este dispositivo lo que hace es imitar el movimiento aleatorio natural del cursor evitando que el ordenador entre en modo de suspensión. Lo hace sin que se note, así que podréis dejarlo conectado sin miedo a nada. El soporte está equipado con un temporizador con 4 configuraciones, 10 segundos, 30 segundos, 3 minutos, unos 60 segundos en modo aleatorio, que detiene el plato giratorio entre movimientos. Es compatible con Windows y Mac OS, no requiere instalación de software ni controladores y simplemente se conecta a través de USB-C. El micromotor compacto y muy silencioso garantiza la ausencia de ruido. Y ahora mirad este dispositivo del que no podemos prescindir en el mundo moderno. Es un banco de energía de 10.000 mAh que nos ofrece hasta 22 horas de reproducción de vídeo en un iPhone 14. Tiene carga inalámbrica de 7,5W con una impresionante fuerza magnética de 10N superior al cargador MagSafe original. Sus dimensiones compactas de 10,7 x 6,9 x 1,8 cm hacen que podamos guardarlo sin problema ninguno en un bolsillo o bolso pequeño. Vamos a poder cargar nuestro iPhone y la batería al mismo tiempo sin esperar a que este último se cargue por completo. Lo siguiente es un altavoz Bluetooth TronSmart Element T6 Max 60W, que en realidad es un sistema de altavoces inalámbrico. Es perfecto lo mires como lo mires con excelente sonido envolvente para el hogar. Combina el sonido tridimensional con graves profundos, viene con una bonita carcasa metálica, su batería es de larga duración, el control es táctil y tiene compatibilidad con Bluetooth 5.0, NFC y USB-C. La capacidad de funcionar en modo de par estéreo TWS nos permite obtener el sonido más realista para películas y música. Es un altavoz resistente a salpicaduras según el estándar IPX5 y está equipado con una batería incorporada de 12.000 mAh que nos proporciona hasta 20 horas de funcionamiento. La cámara deportiva QCAM 3 cuenta con sensores duales de 1 a 1,55 pulgadas que ofrecen una resolución de 62 megapíxeles y detalles mejorados en condiciones de poca luz. Es capaz de grabar vídeos panorámicos HDR de 5,7K a 30 FPS. Es perfecta para blogging, actividades al aire libre y viajes. Con una amplia apertura f1.6 la cámara destaca en la fotografía nocturna porque nos permite capturar la belleza realista de la noche. El giroscopio integrado de 6 ejes nos garantiza que vamos a obtener un vídeo estable y fluido sin necesidad de estabilizadores adicionales. La aplicación QCAM 3 nos ofrece potentes funciones para la edición y publicación instantánea de contenido mediante el uso de varias plantillas de IA. Y lo que viene ahora son unos auriculares bestiales de verdad. Aquí los tenéis, unos auriculares internos con integración CHAL GPT y cancelación activa de ruido. Tienen certificación Hi-Res Audio de 24 bits para audio de alta calidad y tecnología Clear Voice que les permite eliminar el ruido ambiental no deseado durante las llamadas. Los auriculares solo pesan 4,6 gramos e están equipados con un controlador de 11 milímetros con diafragma cerámico y un ecualizador de 8 bandas. Admiten códex LDAC y LHDC. Podemos escuchar música o lo que sea durante 40 horas y media. Tienen clasificación IP54, el control es táctil y también podemos sincronizarlos con el chat GPT para hacer preguntas, escuchar las respuestas y aprender cosas mientras estamos yendo a algún sitio. Y este accesorio para teléfono convertirá vuestro móvil en una cámara hecha y derecha. El kit incluye un botón de obturador, un agarre cómodo, una batería externa de 3200 miliamperios hora y un soporte para teléfono. Es compatible con MagSafe y otros estuches magnéticos. Con un mecanismo giratorio de 180 grados vais a poder tomar fotos y vídeos sin problema ninguno en cualquier posición. SnapGrid de ShiftCam es un accesorio práctico y funcional disponible en 5 colores para elegir. Este teclado pequeño y plegable cuenta con Bluetooth 5.1 y un panel táctil sensible para que estemos lo más cómodos posible mientras lo usamos. Podemos conectarle hasta 3 dispositivos a la vez y cambiar entre ellos con un solo toque. Los botones del panel táctil y del ratón nos brindan un control preciso, pero hay que tener en cuenta que la función del panel táctil no es compatible con dispositivos Sios. La carcasa del teclado es de aluminio, un material más que duradero. Viene con un soporte de equilibrio y bisagras inteligentes que nos permitirán usarlo durante muchos años. La batería nos proporciona hasta 60 horas en modo de funcionamiento, 90 días en modo de espera. Es como un teclado compatible con una gran gama de dispositivos. Podremos usarlo con nuestra tablet, teléfono móvil, etc. Es una posibilidad genial de aumentar la productividad en todas las plataformas. El robot aspirador Xiaomi Robot Vacuum E5 está equipado con sensores avanzados, mapeo preciso y un potente sistema de succión para una limpieza efectiva. El dispositivo llega a conocer bien su ruta y es capaz de atravesar superficies difíciles. Podemos controlarlo con un mando a distancia o mediante una aplicación móvil. Un recipiente grande y un filtro E11 lavable hacen que usarlo sea fácil. El robot aspirador Xiaomi os ayudará a mantener el suelo limpio gracias a su tecnología avanzada y sus funciones bien pensadas. Mirad que figura de medusa tan genial. Sé que ninguno de vosotros se quedará indiferente al verla. Está mecanizada por CNC a partir de materiales metálicos de alta calidad y tiene una textura rica y brillante. Los suaves movimientos de sus tentáculos imitan los de una medusa de verdad cuando se mueve entre las olas del mar. Este modelo con unas medidas de 10x10x18 centímetros no ocupa mucho espacio en la mesa y viéndolo podemos descansar y relajarnos. La luz del ordenador u otras fuentes creará un reflejo estético del metal. El modelo viene con un cable USB, una batería incorporada y una cubierta protectora de vidrio. Estoy seguro de que esta medusa rítmica hecha de metal será un adorno perfecto para cualquier espacio de trabajo, áreas de relajación, salas de yoga o masajes y salones de té. Bueno, creo que todos ya tenemos un equipo completo para crear un contenido de vídeo espectacular. Lo único que nos hace falta es un buen micrófono, como estos micrófonos diminutos por ejemplo. Estas cosillas tan pequeñas tienen un alcance de conexión de 50 metros, disponen de reducción activa de ruido y la capacidad de su batería es de hasta 8 horas, tratándose de una grabación continua. Son una maravilla y además de todas las ventajas ya mencionadas, vienen con un estuche muy bonito que incluye una batería adicional y protege los dispositivos contra la humedad y el polvo. El estuche está equipado con un chip de reducción de ruido DSP, de última generación que garantiza que la voz en el vídeo sea clara y nítida. El dispositivo se conecta vía Bluetooth a cualquier sistema operativo. El micrófono solo pesa 11 gramos y tiene una pinza muy potente. Con lo cual, no tenemos que preocuparnos porque el dispositivo salga volando por los aires ni siquiera en las condiciones más adversas. ¿Qué os parece un banco de energía superpotente de 7000 amperios por hora? Y es que nos puede servir de fuente de alimentación para todo lo que tengamos en casa. ¡Qué pasada! No solo es un cacharro increíblemente potente, sino que tiene un diseño muy atractivo. Es verdad que no estamos muy acostumbrados a ver cosas así porque se parece más bien a algo propio del estilo Cyberpunk. Claro, no se trata del típico plástico transparente ni de los esquemas que están a la vista. Pero mirad el estuche. Su color es más bien fuerte y tiene un cordón que nos permite llevarlo con nosotros y es una ventaja más. Viene con dos tipos de conectores, dos de ellos son USB y otros dos USB-C. Y también hay un botón de encendido muy común que figura como protección automática de nuestros dispositivos. Vamos a poder cargar cuatro cosas a la vez. El dispositivo distribuirá automáticamente el flujo de energía. La pantalla adicional muestra el nivel de carga y el estado general del dispositivo. Y no solo es una cosa muy potente, sino que podemos llevarla con nosotros cuando vayamos a la naturaleza y así no preocuparnos por cargar nuestro teléfono. También podemos enchufarle una luz adicional o cualquier otra cosa para estar más cómodos. Seguimos con grandes noticias de la industria del streaming y de la informática. Aquí tenemos un mezclador multimedia que sirve para todo. Con él, grabar música, reproducirla en línea y cortar los archivos de audio se convierte en una tarea de lo más amena. El panel de stream está equipado con una pantalla cuyos botones son táctiles. Lo de controlar todo lo que sucede en la pantalla es sumamente sencillo y programarlo también. Podemos reproducir un fragmento de vídeo e insertarlo con un solo clic. Podemos grabar comandos rápidos o asignar ciertos sonidos a estas teclas. Vamos, que es un dispositivo muy cómodo para aquellos que hacéis cosas relacionadas con la industria de los medios o creáis pistas de audio. Entonces sí merece la pena tener un aparato así, porque os ahorrará mucho tiempo. ¿Os gusta completar vuestro lugar de trabajo con algún que otro dispositivo más? Por ejemplo, una pantalla tan chula como esta puede convertirse en un complemento perfecto para vuestro escritorio y al mismo tiempo ser útil. Una vez que lo sincronicéis con vuestro teléfono móvil, vais a poder colocar una foto, una imagen que os guste o un recordatorio en ella. También podéis seleccionar un salvapantallas que os muestre la hora, la fecha, la temperatura o la probabilidad de precipitaciones. Es decir, os puede mostrar cualquier dato que consideréis importante. La pantalla TFT IPS es compacta de 1,54 pulgadas con una resolución de 240x240 píxeles. Se alimenta mediante USB-C y se conecta con el teléfono móvil en tiempo real. Es una cosa genial que nos puede servir como una estación hidrometeorológica y como un recordatorio visual. Funciona perfectamente para las dos cosas. Y aquí tenemos una linterna superpotente que os hará falta sí o sí. En cuanto a las ventajas más evidentes, os diré que es muy compacta, luminosa, tiene varios modos y viene metida en un estuche buenísimo a prueba de golpes. Y no sé qué más podemos pedir. Es un lujo tener una linterna así. Menudo invento. Para controlarla no hace falta ser un cerebrito tampoco. Todos los modos van seguidos. Se cambian presionando un botón. El estuche es sencillo. Su diseño es intuitivo y su color no es feo. Como ya he dicho, es a prueba de golpes, pero también resistente al agua y como una ventaja adicional, tiene la superficie acanalada y esto significa que no se os va a resbalar de la mano ni siquiera si estáis bajo la lluvia y tenéis la mano mojada. Pero incluso si se os cae, no le va a pasar nada de nada. ¿Qué os parece un robot que medite y busque ese equilibrio que tanto deseáis tener? No, en serio, es una cosa genial con una iluminación LED superbrillante. Capaz de alegrarnos la vida y hacer que estemos más relajados. Y es verdad que encuentra el equilibrio y lo mantiene. Lo hace gracias al campo magnético interno que comienza a funcionar cuando encendemos el robot. Parece un objeto muy original, es una de esas cosas tan llamativas que atrae miradas hacia nuestro escritorio. Se ilumina, brilla con diferentes colores y da gusto verlo. Podemos usarlo como luz nocturna. ¿Por qué no, verdad? Está disponible en varios colores y el estuche en sí puede ser azul o blanco. Así que podéis elegir el que haga juego con vuestro escritorio. Vamos, que si no es uno, es otro. Y lo bueno es que vamos a poder fijarnos de vez en cuando en este juguete mientras estemos haciendo algún trabajo difícil o aburrido porque nos ayudará a desconectar y relajarnos. No nos olvidemos de las cosas bonitas. Ya sabéis que son mi debilidad. Pues aquí tenéis un accesorio genial que creará un ambiente acogedor o le dará un toque a vuestro cuarto. Se trata de una luz nocturna. Y es que es una bombilla levitante. El soporte crea un campo magnético que permite que la base levite y lo ilumine todo con una luz suave. Se ve muy chula y sí que os la recomiendo para poner en la mesita de noche de vuestro dormitorio o quizá en un escritorio o la mesa de la oficina. No tiene mucho valor práctico pero desde un punto de vista estético es una pasada. Bueno, siento deciros que esto es todo pero todavía nos falta un concurso en el que vamos a sortear un smartphone Samsung Galaxy A53. Para participar lo único que tenéis que hacer es suscribiros a nuestro canal, darle un me gusta y escribir un comentario. Así ya participáis y en el próximo vídeo determinaremos al ganador. En cuanto al concurso anterior lo ganó Eber Rodríguez. Amigo mío a lo largo del día te escribiré y te llevarás tu premio del último vídeo. Y esto es todo por ahora. Un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!